En más información, el que está fuera de la telenovela Amar Sin Tiempo, que será el refrito de la telenovela Tres Mujeres, que se está preparando, que la está preparando Carlos Moreno, pues es Diego Klein. Le asusta que Diego Klein quedó fuera del proyecto, a pesar de que ya se había dicho, ya estaba anunciado y que iba a estar ahí, que ta, 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 pues parece que el personaje no le terminó de convencer. No se sabe a ciencia cierta qué fue, pero lo que sí se sabe es que Diego quedó fuera del proyecto, ya no está como uno de los galanes principales. Entonces, recordemos que como, bueno, precisamente son tres protagonistas, tres mujeres, pues son tres galanes principales, más los galanes que tenga cada una de ellas aparte. O sea, es un elenco grande y bueno, el que ocupa su lugar, según se reveló, pues es Mané de la Parra. Mané de la Parra, que desde mi punto de vista es bastante carismático, ocupará el lugar de Diego Klein, será quien esté en este personaje, y bueno, estará padre verlo, por supuesto. Según yo, no lo vemos desde Corona de Lágrimas 2, con la Queen, que era uno de, bueno, era ese el hijo consentido de la protagonista. Y bueno, pues ahora estará de regreso el buen Mané de la Parra.